una más tengo, tengo un caso de reajuste donde cobraba una JO, el juzgado me lo hace liquidar como una PAP, que lo simule, entonces ahí vi un videito que cargaron, simplemente tengo que sumarle los años al periodo de... No, lo puedes hacer de dos formas, el programa te lo calcula automáticamente, te hace la PAP virtual, ¿es PBU, PC o PAP? ¿Es una jubilación ordinaria o es una validez o pensión? No, no, es una jubilación ordinaria. También sí, podés ahí, tenés que agregar los años para la PAP. ¿Tenía PAP el tipo? No, tiene una JO, dice, la verdad. ¿Cómo se llama? Segovia, purísimo. Bueno, vos tenés que hacerle... ¿Cuál querés que agarre? ¿Este? Sí. Tendencia con PAP. ¿Vos acá le tenés que agregar por diferencia, no? Sí, sumarle el periodo. Él tiene 27.9 acá. Sí. Entonces 17.9.2 acá debe tener 10. Y si no, vos contás, desde julio del 94 hasta la fecha de noviembre del 2004. Y bueno, ahí tenés los 10 años. Perfecto. Y ahí se va a hacer la PAP. Sí, él sumarle los años en el periodo, eso sí lo tengo que hacer y lo vuelvo a calcular. Exactamente. Sí, eso está bien. Porque el programa te lo hace cuando es, por ejemplo, una pensión, una invalidez, te hace la parte del reparto virtual. En este caso no, nada, o sea, común. Y en esto es lo más fácil y otra para que no entienda el juzgado, es de esa forma. Sí, sí. Agregarle los años en el PAP. A parte de lo ordenado así. Sí, te lo dice así, que le ponga los años vos a la PAP. Y, exacto, que lo calcules como si hubiese sacado, como si lo hubiesen cortado. Exactamente. Sí, y es esto, lo que vos le pusiste ahí. Sí, ahí está bien. Y después en el percibido le tengo que sumarle a ver. Claro, sumas la PPU, la PC y la JO. Listo, Carlos. Listo. Listo.